El perdón y María Santísima de los dolores de la Puebla del Río a la hermandad de la Santísima Virgen del Rocío de Coria del Río con motivo de su 150 aniversario de su fundación. La Puebla del Río, 26 de mayo de 1999. La Junta de Gobierno. Con una ribereña, esperando caminar Cinco lunas ribereñas, esperando caminar Cinco estrellas marimeñas, asomando en el Pina Asomando en el Pina, cinco huellas que en la arena el solano acarició, cinco hermanos que en el quema la corriente bautizó Cinco voces que en el cielo una cuna cigarrera andando por los senderos y mientras la vieja quiera le cantarán los romeros mis pasos primeros fueron en un camino de arena en un camino de arena mis pasos primeros fueron en un camino de arena así nació Rociero que hoy me quema por mis venas tú enséñate la salve en los brazos de mi padre fui guisoso al contemplar ponle primero a la madre un lunes de madrugada habla con ellos abuela que aunque lo habré merecido que aunque lo habré merecido que me castiguen con lo que quieras pero no con el ocio te voy a contar hermano la historia de mi hermandad la historia de mi hermandad te voy a contar hermano la historia de mi hermandad una historia que se lleva los años por el final los años por el final 150 caminos esos huellas al andar rezando los peregrinos hasta los pies de su altar y correa por los senderos alabando la memoria de Juanillo el cojetero y delante de los huelles sigue José el carretero le dijo la puebla correa mi madrina tú serás mi madrina tú serás le dijo la puebla correa mi madrina tú serás y en la agüita del crema me tendrás que bautizar me tendrás que bautizar y después en el rocío resumiendo la hermana la puebla historia de río el lunes por la mañana y de hoy al pueblo sendero alabando la memoria de Juanillo el cojetero y delante de los huelles sigue José el carretero la puebla correa por mayo con un viva y un olé con un viva y un olé la puebla correa por mayo con un viva y un olé se va a juntar a caballo tocando José Manuel tocando José Manuel y se quitan el sombrero en memoria del pasado en el viejo seduzar cruzado sin pecado y toman por los senderos alabando la memoria de Juanillo el cojetero y delante de los huelles sigue José el carretero Dios te salve Dios te salve reina de la marisma madre de Dios y nuestra blanca paloma de la paz y vida esperanza verdadera Dios te salve y salve a tu romero errante peregrino en la tierra que gime sin consuelo en este valle de llanto y de tiniebla herencia dolorida de la primera eva vuélvenos tu mirada abogada y maestra celestial mediadora y amorosa pastora de la grima limbeña muéstranos a tu buen pastorcillo la divina cocesa de tu vientre bendito y a tu amado red y la alimenta oh cremente y viadosa y paloma montaña siempre Virgen María si tu dulce rocío nos riega santa madre de Dios nos hará merecer su promesa y podremos al fin de los días habitar las marismas eternas santa madre de Dios nos hará merecer su promesa y podremos al fin de los días habitar las marismas eternas